Música Llego de ego, sigo caminando a tientas Elegante como Cruyff en los setenta Yo no hago números, prefiero las letras Por eso no me ahogo si no me salen las cuentas El tiempo corre, viviendo rápido y rapeando lento Amando esto, vivo enganchado como Renton Moriría si viviera de recuerdos Lo tacho, me arrastro y aprovecho el talento A base de parches nos hacen cimientos Será por eso que a veces ni me sostengo Estoy cazando a mis demonios como Kendo Os dais el lujo de escuchar sin entenderlo Sin hacer fuerza no se abren las puertas La vida pasa y no voy a sentarme a verla La mente despierta rechazando la oferta Con el corazón lleno pero la cama desierta Sale otra vez el sol y llego igual que anoche Entre alcohol barato y tu reproche Y a su vez el oro y hoy no tengo ni el bronce Pachas le derrotan mi uniforme Sale otra vez el sol y llego igual que anoche Entre alcohol barato y tu reproche Y a su vez el oro y hoy no tengo ni el bronce Pachas le derrotan mi uniforme Agostumbrado a vivir entre altibajos Invierno, verano, infierno, tus brazos Dame mi trozo, si hay fajo no lo rechazo No me renta convertir mis ruinas en este trabajo Ya no hay abrazo, la vida y su golpetazo No te salvas del mazo, puñetazos y codazos Pocas opciones, sigo acumulando trazos Escribo de resaca y aún así estoy por debajo Dándole brillo como Daniel Sand, Rainstorm Viéndolo todo negro a los Rolling Stone Parece que el tren ya no pasa por esta estación Una vez más se va por el desagüe la pasión Promesas que se fueron contigo en avión Sabiendo y asumiendo que no tengo solución Como Ashley William, chico en otra dimensión Veintiocho maneras de no salir de esta prisión Sale otra vez el sol y se fue igual que anoche Entré a Colbarat y tu reproche Ya tuve el oro y hoy no tengo ni el bronce Baja se derrota mi uniforme Sale otra vez el sol y se fue igual que anoche Entré a Colbarat y tu reproche Ya tuve el oro y hoy no tengo ni el bronce Baja se derrota mi uniforme A fin de cuentas todo esto es un chiste Como Chaplin encontrándole el placer a lo imposible Estoy hablando del vacío, el dolor que resiste Y pretendes que me importe tu swag y tu mierda hipster Eh, no queda nada que ofrecerte Todo se fue partido en el septiembre Después de hundirme y escupir a la suerte Ahora no esperes que con cuatro gotas siembre Pasan el tiempo y los trenes y aún no me siento vencido Aguantando el peso sobre los hombros jodido Es imposible recuperar el tiempo perdido Como la radio escupiendo las canciones que bailé contigo Haciendo planes que nunca van a cumplirse Mi vida más de Hitchcock que de Spielberg Dando el doble y perdiendo el triple Igual que anoche sonrisa y ojos tristes Tan otra vez el sol y se vuelvo hasta anoche Entré a Colbarat y tu reproche Ya tuve el oro Yo no tengo ni el bronce Mancha se derrota Y en mi uniforme Es cuando regresa a un DLS Crew, Crew, Crew ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!